Ludin es un apasionado de la historia, un bayamés raigal que siente que el compromiso con quienes nos antecedieron va mucho más allá del sitio en que se nace. Cuando yo comienzo a trabajar en el año 1994 existían personas posicionadas de una trayectoria, de un prestigio muy sólido y en el año 96 yo me traslado a la Casa de la Nacionalidad Cubana y allí entonces tengo mucha más posibilidad de comenzar a la investigación. También comienzo a procesar todo el fondo en unión de Ileana Sánchez y Pastora Figueredo, que eran compañeras que trabajaban en el Centro de Información de la Casa de la Nacionalidad, de procesar todo el archivo de Enrique Orlando Lacalle. Eso me ayudó muchísimo en mis investigaciones futuras. Mis investigaciones se han inclinado esencialmente a la etapa de la colonia. He publicado varios libros que yo los puedo definir en diferentes temáticas. Están los libros de mi autoría, son alrededor de 13 libros, pero también está el Proyecto Memoria, que ya tiene alrededor de 10 libros, que son libros de alto valor patrimonial de nuestra ciudad. Ahí se incluye el libro Bayamo, de Maceo Verdecia, Crónicas y Tradiciones, que fue nuestro primer libro publicado en la ciudad en el año 1857. Está La raza triste, Cuatro siglos de historia de Bayamo. Ahí también están incluidos esos libros del Proyecto Memoria y están libros que he realizado de compilaciones, donde varios autores escriben sobre una temática específica y he coordinado esos libros alrededor de unos 40 libros publicados. Esto coincide con un periodo en que el historiador de la ciudad, que en ese momento era el licenciado de Dolores Chavo Espardo, enfermó, tuvo varios años enfermo, hasta que lamentablemente falleció. Y se procedió a nombrar un historiador de la ciudad y se decidió que yo ocupara ese cargo. Y se decidió fundamentalmente porque alguien valoró que tenía las condiciones, los requisitos que me hacían elegible para ese cargo. Y creo que a los que tomaron la determinación de nombrarme historiador en esa fecha tan temprana, he tratado de no fallar. Nuestra ciudad no tiene oficina, no tiene una unidad de gestión que se encargue de velar y de gestionar el patrimonio de la ciudad. Pero de una manera diferente. No se trata de gestionar metodológicamente. Se trata de gestionar con recursos financieros, poniendo recursos, poniendo dinero para los trabajos de restauración. Entonces, cuando analizamos lo que ha ocurrido en el resto del país, no lo podemos extrapolar vayamos, porque vayamos ahora es que comienza a dar los primeros pasos para tener esta institución. Creo que ese continúa siendo el gran reto en los próximos años. Que la oficina nazca, que nazca bien y que establezca la estrategia correcta para la preservación del patrimonio de nuestra ciudad. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.